Bienaventurados los ojos que ven lo que veis vosotros. De cierto os digo que muchos reyes y profetas han deseado ver lo que veis vosotros y no lo han visto. Quiero oír lo que oís vosotros y no lo han oído. Te alabo, Padre, que escondieras estas cosas de los sabios y los entendidos y en cambio las hayas revelado a los inocentes y a los sencillos, ya que el que debía ser grande entre vosotros debe ser vuestro siervo. El que debía ser primero debe ser vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre vino, no para ser servido, sino para servir y dar su vida por la salvación de muchos. Venid a mí, todos los que estáis trabajando y cargados, que yo os haré descansar. Venid, oh benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tenía hambre y me disteis de comer. Tenía sed y me disteis de beber. Era un extraño y me recibisteis bien. Estaba desnudo y me disteis ropa. Era prisionero y vosotros me visitasteis. Estaba enfermo y vinisteis a mí. Preguntaréis, ¿cuándo hicimos todo esto por ti? Quienquiera que haga esto, al más humilde de mis hermanos, me lo hace a mí. ¡Gracias!